Subtitulado por Jnkoil 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 con Coahuila aplaudimos claro igual lo de Coahuila sí me sorprendió la verdad a mí sí me sorprendió pero no me sorprendió la diferencia o sea el que haya ganado con tantos votos es que ya se previa porque porque a gala con un 58 pero ya se previa porque ya habían pulverizado el voto desde el principio pulverizado no llegaban ni a 40 no le hacían frente a ella al chavo ese Jiménez ¿cómo se llama? no, estuvo dividido el del PT que él era el favorito realmente de Morena en Coahuila ganó como por 38% de diferencia el Tigre yo creo que que en la negociación que hicieron la gente de Andrés Manuel con con el dirigente nacional del PRI Alito Moreno con Jesús Zambrano principalmente yo creo que estaba ya bien calculado pulverizar el voto en Coahuila para que para que no lo quieres no tengo para reganarte otro pulverizar el voto para favorecer obviamente a la alianza PAM-PRD-PRI pero yo creo que calcularon mal en el Estado de México porque ellos debieron de haber ganado abrumadoramente para legitimar el triunfo de Delfina ganó por 9 puntos porcentuales hasta ahora se sabe 9 puntos porcentuales para ser hablaron mucho para ser la candidata de favorita de Andrés Manuel o sea era para que hubiera ganado por el 15 o el 18% por lo menos era el que era el que tenía pero no fue así y sin embargo no fue así Manuel no, no, no yo creo que fue es difícil ¿sabes que echaron las campanas antes de tiempo y después solo de acá ¿ves que pasó? durante un año perdieron 9000 votos habían ganado con 20 y tantos miles de votos aquí en Carrillo aquí en la zona Morelos Carrillo sí aquí en Carrillo así pasó y no pasó lo mismo o sea que ya no es lo mismo no, claro no, yo aquí pienso que fue una desde antes Coahuila no tenía por qué pulverizarse ni por qué dividirse ¿qué fue lo que pasó ahí? faltó una autoridad autoridad de poder y en este caso yo siento que Andrés Manuel o le dejó el paquete a los dejo a los dirigentes de Morena a Mario Delgado a Mario Delgado y Mario Delgado no pudo controlar a las partes o el presidente en un momento dado habrá juzgado bueno acuérdate que él le retira el apoyo al del PT ¿cuánto estuvo? ¿a qué hora se lo retira? 14 y tantos 14.4 el del PT sí, pero ¿a qué hora se lo retira? el cuarto para ratito claro él era su empleado era su secretario lo pudo haber frenado pero el ejercicio del poder ¿cómo puede ser? porque yo no y el dirigente nacional del PT dice no es ronca vamos de pacto una simulación una simulación todo fue armado lo que pasa es que Andrés Manuel Andrés Manuel quería vender la historia todavía lo quiere vender quiere vender que ganó la elección del Estado de México como la joya de la corona y la joya de la corona ¿qué representa? representa precisamente que con ganar el Estado de México ya ganó la presidencia de la República eso es lo que quiere vender mercadológicamente pero con la la forma en cómo ganó no le garantiza el triunfo de la presidencia de la República esa es la realidad es muy poco es muy poco el porcentaje y Mario Delgado ya anunció luego luego anoche que da el banderazo para la elección del 2024 es decir mandó el mensaje a los gobernadores de Morena y a los obviamente presidentes municipales y diputados de Morena diciendo a partir de este momento que ya ganamos el Estado de México vamos por las 24 pero eso los ponen aprieto para los gobernadores porque están muy malas cosas en la mayoría de los gobiernos de Morena está tan mal la situación que lo único que están provocando es desesperación y van a terminar tropezándose porque no creo que los resultados sean tan motivadores para el propio grupo de Morena no sé pero la verdad es que los aspirantes de Morena que ya son 6 ahorita a última hora meten a Velasco y a Gerardo Noronha 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 él quería meter hasta que lo metieron ahorita ya ellos hablan de él pero antes él era el que se yo pero Noronha estaba desde antes que todo Noronha estaba sí pero no estaba considerado como una de las cortolacas la intención de que se fue la última de Velasco pero Noronha lo metieron si tú quieres a fuerza pero lo metieron hace como no pero como ahorita yonassan el que me llame Noronha desde hace 2-3 años Manuel Velasco es gobernador de Chiapas el del verde pero el que quiere ir solo por el verde no no la alianza él quiere la alianza pero el verde no va a ganar nunca no yo siento que la inclusión de Manuel Velasco es una estrategia del verde pero pero bueno ese Manuel Velasco siempre ha sido un interlocutor entre el partido verde y Andrés Manuel López Obrador entonces tiene derecho de picaporte porque él incluso desde que era gobernador de Chiapas era uno de los financieros de Andrés Manuel apoyaron el movimiento de regeneración nacional y él le tuvo que dar la mayoría relativa a Manuel Velasco y ha negociado muchas cosas es más la negociación con el PRI la hacía él también Xavi entonces por eso siempre con derecho de y tiene nada más que no tiene perfil de candidato no le veo perfil de candidato tiene poder político y económico pero de candidato sí pero de candidato se viste muy tarde a la contienda a la contienda interna ahora vemos que tiene perfil de candidato porque son dos veces como guerreros de batalla es Moronia Hebran Monreal y hasta Aranagusto yo realmente si hay buena el tema del Instituto Verán no la veo pero está impulsada ¿será que la decapite? ¿el afán de la verdad de querer que la vayan alanteando la venta para que le caigan la gente ve en Claudia como una como la candidata oficial del partido de Morena no es como candidata oficial de López Obrador porque él es el que la ha ido pero en todo caso creo que yo creo que Claudia en este momento yo creo que al menos en el medio por más que quiera no ha crecido quizás no tanto también quizás no tanto como Marcelo Ebrard pero Marcelo Ebrard tiene mayor aceptación por todo lo que ha sido mucho ahorita si 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 por todo lo que ha sido entonces querer meterse a la fuerza a a a a a Claudia pues yo creo que es una equivocación es un error claro pero pero Noronha es el perfil del candidato que nos gusta porque entra paqueando puertas mira lo que se va a decir es que realmente se va a ver no los que son favoritos la razón tiene que entrar por ahí claro yo creo no me acuerdo la razón yo creo que el caso por ejemplo de Brad compadre es más fácil que Brad parte como el Real con Noronha con Adan Busto que yo no sé que pase con ellos porque no tiene las tablas políticas y respeto para ellas pero yo no siento yo no siento que el triunfo de Morena en el Estado de México sea realmente como para echar campanas al pueblo hay que trabajarle hay que trabajarle no se gana por cuatro marcas no como se quería no como se había propuesto pero también son errores del partido de Morena claro que se confían mucho que ella actúa con 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 sectarismo se aíslan de la verdadera paz esto es el resultado que no me te avalen no me es que yo estaba arribando si llegamos ahí no yo estaba escuchando bueno estaba viendo el video de cuando Ricardo Rocha fue a la mañanera que en paz descanse por cierto el periodista Ricardo Rocha va a la mañanera a hacer un reclamo Andrés Manuel por el tema de que él aparece en la lista de los medios y hay una frase que me gustó mucho y que viene a colación de lo que dice Alfaro o sea hay tanta soberbia en en morena en general que esta frase la dice Ricardo Rocha dice cuando la soberbia no llama ni responde llamadas que haces y eso está sucediendo a un montón de funcionarios y si no es que a todos los de morena que están en el poder actualmente y no hablo solo de Quintana Roo hablo de todo el país que no no llaman ni responden llamados y quieren que que todo mundo se someta por ser morena y por estar en el poder y esa soberbia lo único que va a generar es obviamente un resultado adverso es un gran error o sea el por ejemplo el que los alcaldes de Morena se sientan con la seguridad de que pueden ganar una reelección simplemente porque la gobernadora los apoya porque la gobernadora es amiga del presidente y porque Morena está fuerte se están yendo con la finta se están yendo con la finta porque en política dos más dos no siempre son cuatro si uno chino en política no puede ser 22 22 si claro es lo que diga jefe es lo que diga jefe no pero la verdad eso que diga es cierto porque la soberbia se nos da pensando que estoy de presidenta municipal o de gobernadora porque tengo la raza y no es así llegaron porque tenían una sombra que las hizo llegar no tienen el liderazgo de esto exacto yo de las actuales alcaldas no les he visto brillar en ningún lado a todas las alcaldesas alcaldes alcaldes o sea las mujeres no tengo nada en contra de las mujeres esas mujeres muy brillantes ustedes llegaron porque no compitieron con los hombres ni compitieron con los demás les tocó la suerte que tienen que ser mujeres y de los tres no hay más que dos o una o dos no yo creo que yo veo que como dice les falta yo creo que sí les falta empatía con la gente aparte de eso les falta más gestión ante las autoridades federales más gestión yo me acuerdo les falta más penetración con la gente más penetración con la gente más penetración con la gente y la presidenta y la gobernadora también más gestión el placer de López Obrador pero ellas no tienen que van a decir dos casos en el caso por ejemplo en el caso por ejemplo de en dos años o sea yo lo que le tengo que reconocer a Pauli tenía en contra todo sin embargo en dos años ella buscó la manera de cómo gestionar y no salió tan mal digamos en ese tiempo los diputados tenían presupuesto para aplicar que estaba indebido estoy de acuerdo contigo lo mismo lo mismo estaba su capacidad de ellas y no simplemente eran las condiciones que las favorecieron y esa larga la tenía como quiera que se llame pero no eran capacidad no 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 pues si es capacidad porque si no tuviera la iniciativa no lo hubiera hecho hoy las condiciones están dadas para que los alcaldes brillen de manera claro porque hay recursos incluso hay que reconocer hay que reconocer ese medio tampoco hay que hacer un lado hay que reconocer una anécdota de verdad pues de veras que no soy un debido los trabajadores niños trabajando ahí y se sintieron muy ofendidos porque fueron al invernadero donde todos son parásitos y han recibido dinero y corrupción y dicen ni siquiera nos volvió a ver esta candidatura y si habíamos más gente aquí hay tres gentes allá no los vio cuando menos hubiera venido saludar pero es eso es esa seguridad que siente de que tiene la pula la gobernadora y que la gobernadora va a hacer todo para que ella gane una elección y ya no le interesa si Marco le habla o no le habla si Silvestre la saluda o no la saluda es más ni se aparece más que cuando tiene que aparecer está sobre una nube y al mismo tiempo existe la teoría de que no hay opositores dice Paoli pues ya no quiere ser Bebo pues Bebo yo cuadro en cualquier momento como se quiere no con una landa le doy una candidatura sacrifico a Hugo y lo hago diputado y ya gano mi reelección acá aquí en Carrillo Puerto no en Carrillo Puerto o pues le consigo su reelección a Bebo también como síndico y ya o sea confían en que no tienen opositores fuertes para poder desarrollar una contienda en donde tengan la posibilidad de perder hasta ahorita hasta ahorita y en ese en ese en esa hipótesis pues obviamente están durmiendo en sus labrales sentados en sus labrales si realmente no no han volteado a ver a la gente me han volteado a ver a sus grupitos y es el único evento no ven a nadie más ni ayudan a nadie más y hay mucha gente que está sentida con Paoli con todos ellos porque no hicieron nada en favor de nada es que te acuerdo el tema tú decías no hay nadie es que realmente no hay nadie en el frente sin Mari si quiere elegir vamos con Mari con todo lo que ha hecho de un gobierno regular por no decir mal regular Mari se realige no hay que otra porque debo voy a como tú dices no hace rato ¿no? o sea quiere pero luego se retracta quiere pero se retracta no está cumpliendo con lo que como como aspirante nadie no hay alguien absolutamente nadie tú Mari tiene la vía libre ¿quién se le pone? todavía puede salir alguien puede salir alguien pero de los que han abierto la boca que dicen que quieren absolutamente no han hecho los que dicen como para tan siquiera acoturarse no son apositores son apositores ahora no es necesario es que tú lo tienes que ir a ver a su oficina no por eso él dijo que quería ir a ver a su oficina yo no le dije porque sabe que no está a su oficina es importante esa es la otra de luego luego quieren que lo vayas a ver a su oficina y que tú es casi la misma actitud de todos y no acepta y no acepta que le digas algo alguna cosa la mayoría no acepta un consejo la mayoría no acepta que a veces uno tiene errores y que se están haciendo el caso alguien está esperando que lo visites y a tal le toren los venos ahora por ahí me enteré que el Pato Carballo quiere lo está promoviendo a su esposa para ser candidato lo que necesita es quitarse todos los alacos que hay ahí y no hay que minimizar a ningún enemigo hay enemigos que dicen no hay todos los platos quien sabe pero el Pato pertenece al mismo grupo pero cuando se trata de jugar del poder no porque hay acuerdos precisamente estamos hablando del Estado de México de Coahuila hay acuerdos en que la oposición ponga a esta persona para que vaya suave la cosa y no tengamos problemas correcto y ahora realmente Chakmesh no representaría ningún peligro Chakmesh decía un cuate que me vio oye Marcos Chakmesh se va a se va a ventar y tiene un chingo de gente nunca tiene razón no tiene mucha gente pero en contra pero no necesariamente se tiene que aventar a lo mejor apoya a otra persona Chakmesh para mí es una persona informal y incumplida Chakmesh como un caballo loco que puede entrar a la yo también lo conozco de explicación no valiosa yo no tengo que ponerme me quedo pero el otro no es soberbia no se dice nada no fue ya no fue ya no fue ya entonces la la teoría es que todo está ahí a planchado aquí no está por lo que se ve todo está planchado es que volvemos a lo mismo no no hay una oposición ahorita que digas tú va a rendir frutos no hay no hay y muchos de los que aspiran pues se han ido a la comodidad de su casa y el factor Roberto Palazones no podrá cambiar el escenario pues es probable que que rinda algunos frutos pero no los que quizás muchos esperan no pues haz de cuenta ganar una elección ahorita Roberto Palazones para poder si es candidato a senador para poder ganar necesita forzosamente la votación fuerte de Quintana Roo y ganar lugares icónicos como Felipe Carrillo cuarto porque son aunque no tengan muchos votantes pero si es un lugar icónico para Quintana Roo o sea que representa en imagen una gran fortaleza pero además para que sea senador tiene que ir en primer lugar primero de fórmula primero de fórmula porque aunque pierda puede ir como tercero claro tú sabes que la segunda minoría eso puede catacultarlo no pero además él puede hacer ganar a muchos candidatos es correcto a eso me refería con cambiar el escenario ¿a quién puedes aventar como candidato o candidato a senador ahorita? ¿de dónde? de Morena por ejemplo bueno yo veo que hay una yo veo que hay una que se está moviendo mucho Gamero yo creo que no Gamero no puede ser candidato yo creo que si Anaí por ejemplo este sigue teniendo el respaldo que tiene hasta ahorita político no social pero político es que la mayoría tienen solamente respaldo político no social ninguno tiene trabajo de campo pero yo creo que el primero de fórmula en la alianza Morena Verde y PT el primero de fórmula va a ser uno del verde ¿Pablo? puede ser Pablo puede ser Paco Elizondo también o sea puede ser incluso hasta propio Renan si no quieren darle Cozumel o Carrillo o Juan Carrillo también que está muy muy metido y muy este enganchado con la cúpula del verde o sea pero yo estoy convencido de que va a ser uno del verde el de primero de fórmula de la alianza Morena Verde y el segundo va a ser uno de Morena y decía mi compañero Javier Chávez Atasca en un análisis que hicimos la semana pasada y coincido completamente creo que el 70% de las candidaturas de la alianza en Quintana Roo van a ser con gente del verde y el otro con Morena y los demás y por los votos que tuvo y por la fuerza económica y de imagen que tiene los votos que tuvo en estas elecciones comprado como tú quieras pero ahí están los votos pero además más de 100 mil votos Don Marcos además ellos saben negociar en el centro del país y ellos van a van a catapultar al candidato de la alianza de la presidencia de la república entonces la mejor negociación para Quintana Roo no la va a tener la gobernadora la va a tener el niño verde el niño verde es el que va a tener la mayor negociación pero además ha demostrado su fortaleza en el niño verde pero también hay que tener en cuenta pero también hay que ver la coyuntura también de la asociación presidencial aquí en el estado puede cambiar muchas de las cosas puede cambiar las condiciones políticas van a cambiar los que están hoy con un determinado candidato si no es ella o él esto también va a influir mucho en la cara de decisiones entonces esto también hay que hay que hay que hay que observarlo detenidamente pero además también hay lo que lo que decían ustedes de que pues que el verde es muy hábil para negociar en la mesa eso es verdad están trabajando que va a ser desde arriba todo pero además yo veo otra persona aquí me hablaban de que probables aspirantes a la senadura y yo veo una que allá a una en la secretaría de gobierno a Cristina a Cristina se ha movido en todo en todo el estado en todos los ámbitos está muy débil bueno puede ser pero se ha movido buscando esa posición le ha ido bien y mal pero ahí está metida yo creo que ha ido de más a menos yo también sinceramente ella tenía bastante y ahorita donde está yo lo veo de esa manera que que no está en pleno uso de todas las facultades de como secretaria de gobierno debe de tener la realidad es que bueno quien decide las cosas en su mayoría en el estado y no es la secretaria de gobierno es el super asesor que es el que realmente sucedió a Juan de la Luz Campache aquí en Quintana Roo Juan que es el que decide la mayoría de las cosas y seguramente él fue también asesor de cabeza de baja en Tampico y también estuvo en el senado estuvo en el senado con Oscar Cantón no tenemos cerebro no tenemos cerebro no tienes cabeza de baja es amigo de Claudia Schoenmann y también trabajó en el gabinete con Ebrard en la Ciudad de México entonces tiene todos los hilos por eso en Quintana Roo vemos que que está dividido los apoyos entre Claudia y Marcelo Ebrard y será que Amalio no pueda tener ese cargo bueno Ebrard hizo cosas bien ahorita con la guerra con todo está haciendo bien no está metido en otra campaña bueno ahorita ya está metido en su campaña ah bueno sí pero si está mal eso bien solo Amalio lo podría superar es triste ¿no? que no se tome en cuenta a la gente de aquí para el asesoramiento sí porque ¿cómo vas a asesorar y tomar decisiones con gente que desconoce la realidad por eso tantos errores en el gobierno porque la gente ya no hay liderazgo social ya no hay liderazgo político hay liderazgo de poder dentro de la cúpula pero ya no ¿de dónde es el fiscal? de fuera ¿de dónde es Ollarbide? fuera o sea ¿y de dónde es el superasor? fuera o sea todos los que están decidiendo las cosas más importantes en Quintana Roo no son de Quintana Roo como decía que él ya quedó atrás los Quintana Roo que están en el poder que están haciendo publicidad relaciones públicas mercadotecnia pero no están haciendo política bueno y los pocos y los pocos Quintana Roo que hay a mí me ha este lo pocos Quintana Roo que hay Jonathan dice Amalio que se ve te ven te ven y con los ¿cómo se dice esto? con los con los ojos atrás del hombro y te dan la patada o sea no atienden bien a la gente no atienden bien a los paisanos yo tengo como dos o tres cuates allá que he tratado con él y así es y yo los consideraba mis cuates pero ya está la soberbia ya navegan en las nubes y todo ya son morenos ya no no puede ser los pocos Quintana Roo los pocos Chetumalén ¿por qué decirlo? los pocos Chetumalén los tratan con la punta del pie a los de la zona eso es la verdad y va y lo va a decir un hombre uno de los nombres va para va para Ángel Rivero va para Ángel Rivero pero Ángel Rivero yo lo dije desde un principio que lo contrataron para para hacer imágenes nada más no lo iba a tener campo de maniobra el propio Artemio Santos que le echa muchas ganas que es un señor que le echa ganas realmente también no tiene campo de maniobra o sea ese cargo que tiene Artemio Santos que es jefe del despacho de la gobernadora es el que tenía Juan de la Luz y realmente no opera como el asesor y como el jefe del despacho quien decide todo ahí repito es el super asesor de la gobernadora una sola persona tiene una sola persona está todo centralizado en alguien que no conoce bien el estado ni a los quintanarrones eso está grave está cañón pero bueno vamos a seguir cafeteando que les parece chistros eliseo silvestre amalio ponciano no hablo este manuelito y almano nuestro sensible condolencias al fallecimiento del periodista Ricardo Rocha y recuerde que pasado mañana miércoles 7 de junio es el día de la libertad de expresión que libertad de expresión y libertad de prensa son dos cosas diferentes pero que se unen al mismo tiempo libertad de expresión es la que debemos tener todos los ciudadanos por nuestra libertad de pensamiento y de acción y la libertad de prensa es la que tenemos los medios de comunicación para poder hacer nuestro trabajo de libertad de expresión en cualquier punto del mundo del planeta no importa que no sea yo de la zona maya yo puedo venir aquí y hacer periodismo también como puede ir a cualquier parte de mi país muchas gracias para poder darse de la libertad de expresión ... ... que no importa Gracias. 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 Gracias.